Mira que resplandó, naciendo está un nuevo imperio. Europa parece resumir, de la miseria al esplandador. Ella es la solución, la moneda, su bandera. Siento, un amor, alumbra, un nuevo engaño. Vierta y morreda, dos que brotan. Maquilla se nota, pa y dolor. Vierta y morreda, dos que brotan. Europa, porto razia ahora. Europa, dire tu interés. El robo será más o menos. Vierta y morreda, dos que brotan. Maquilla se nota, pa y dolor. Nada. Verás cambia. Nada. dwita y morreda, dos que brotan. Vierta y morreda, dos que es字幕. Vierta y morreda. ¡Pero! Vierta y morreda, dos que quédan. D último lato eres y las arrecas. Gracias por ver el video.